...y ceder el saque de manos y del movimiento de sus compañeros Carlos Morales que no encuentra Receptor, ahora lo hace con Mendoza, pero las vías de acceso están cerradas, aquí está el centro, pelota desviada, va a llegar la pelota al travesaño Después Verón, el esférico que queda, Silvera no puede... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! ¡Walter Gaitán le quedó la pelota! No se lo piensa dos veces, saca el disparo con la pierna izquierda La pelota al palo y adentro los Tigres, están empatando Juan Dosal Vamos a ver la jugada, tiene muchas cosas de circunstancia Esta por ejemplo, la desviada de Beltrán, donde pega la pelota, regresa El despejito en corto de Verón, la falla de Silvera y que finalmente le pone para que Ahora sí Gaitán, bien apoyado con el pie derecho, saque la zurda para colocar la pelota Pero tiene esta suerte, la pequeña porción de fortuna ahora favoreció al equipo de los Tigres Cuando le ponen a Gaitán ese bomboncito para mandar la pelota bien colocada Este partido de la banca de Tigres es lo mismo, no se decide por quién ingresa Tenías bien equipado Adolfo Lo que pasa es que te hablé ayer en la noche Sí, sí, sí ¡Gaitán! ¡Gol! ¡Gol! El Divino bajó del cielo Y le devuelve a Tigres la esperanza de la clasificación Gol de los Tigres De cabeza Walter Gaitán hace el segundo de la noche Y está levantando a la gente de la tribuna Vea usted Silvera, le pone el esférico entre dos Gaitán salta Y deja vencido Al arquero Patiño ¡Qué remate de Gaitán! En la portería de los goles de cabeza Tigres Con mucha técnica el Kuki para servirle al Divino Aquí está otra vez Tigres Bueno y ese gol de Gaitán también es un gol con causa Fundación Televisa y Funat Un trasplante de córnea que son los goles que está haciendo Tigres En este torneo El trazo Morales Mete el centro Pelota muy pasada Hace por ella Mendoza La vuelve a meter ¡Zona de peligro! ¡Gol! 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 Mi mamita que se lleva el abrazo de sus compañeros Morales, y ha estado interv...